hola hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este vídeo miren lo que les tengo cupra león 300 caballos de potencia año modelo 2024 de una entrega de cliente de cartera entregamos en octubre 2023 y pues no lo está trayendo para hacerle su vídeo su reseña cupra león 2024 en color rojo deseo 784 mil 900 pesos motor 2.0 turbo 300 caballos de potencia torque 295 libras-pie vamos a contar con una transmisión dsg de 7 velocidades discos ventilados en las cuatro ruedas rines de 19 pulgadas en color cobre como estos que estás viendo físicamente aquí en el vídeo mándame mensajito de whatsapp al 55 37 17 75 94 gestionamos tu compra te ayudo a realizar todo el trámite lo podemos iniciar vía whatsapp todo completamente digital solo me visitas para firma de contrato y para la entrega de tu vehículo cupra león va a tener una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora aceleración de 0 a 100 en 5.7 segundos y un rendimiento de combustible de 15 kilómetros por litro contaremos también con un tanque de combustible de 50 litros y una cajuela de 380 litros metros cúbicos en seguridad contaremos con 10 bolsas de aire dirección asistida sensible a la velocidad abs control electrónico de estabilidad así como desconexión de la bolsa de aire de pasajeros vamos a contar con nuestro volante forrado en piel piel perforada con paletas de cambio al volante nuestra pantalla de 12 pulgadas con android auto apple car play completamente digital nuestro tablero de tacto suave también con acabados en color cobre en las salidas de aire en nuestras puertas vamos a contar con iluminación ambiental multicolor con estos acabados también en piel y nuestros asientos en cubo con estas costuras también en color cobre el logotipo de cupra vean nada más qué bonito se ven estos hermosos asientos en cubo nuestro techo corredizo panorámico climatronic de tres zonas cupra león 300 caballos de potencia 2024 784 mil 900 pesos soy israel rangel soy asesor comercial en sea tecatepec te puedo ayudar a hacer la compra de tu nuevo cupra cupra león cupra formentor cupra teca que ahorita llega una edición especial mándame mensaje de whatsapp israel rangel asesor comercial en sea tecatepec un saludo un saludo